He venido de tierras lejanas He venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me voy a emborrachear Se me fue de mi lado ese ingrato Se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata Pero soy hembra y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Barrachita de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta creer melancolía Me llaman la tequilena como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Hoy Yo mejor me voy Pues que guardo aquí Diz que por la borrachera dicen todos Pero que cosa chiquitita Que casi todo Mírala, mírala, mírala Lo perdí Que re chula es la fiesta, la fiesta, charro, fiesta del sol De los charros me le entiendan con sus cantos de abocación Jaripeo es el pesejo que huele a surco y a tradición Remedio de la faena, más admiraba de mi nación Bonito es el jaripeo y cuantas animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Upayupaliu, upayupaliu Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Upayupaliu, upayupaliu Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Ay, ay, ay Ay, qué laureles tan verdes Qué rosas tan encendidas Si piensas abandonarme mejor que...